A ver cómo canta todo mi gracia esta noche, dice Hoy de un loro que se va a cantar Un gallo de mi mamá Un gallo de mi mamá ¡Ánimo! Un caballo alzán en sus tíos les va a dar corral Un manchete en fila no recuerdo verás va a pasar Voy formando una nada rota para llegar Para que ranchos venidos nunca se puedan pintar Le contigo mi nombre y amor para continuar Javier, Liliano, Sánchez, Manueño, ranchero de mar Pantorreña para tomar solamente va a cenar Un encuentro de mis rigores en Aguayzán Un ciclurrero sin X de lado, la copa de acercar ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Y arriba el México, señores! ¡Nos será la quicha balada! ¡G μuchísimas gracias! Amados, si querés, saludita para toda mi gente este día. ¡Eh! ¡Hazulín! ¡A ver, Pacotún! ¡Toma el rujo en el R15, el rancho viejo! ¡El R15, el R15, la tierra, la cinta, la ronja! ¡Me gustan en el rancho viejo, el daño del agua! ¡Que me cuenne una vieja por empezar! ¡Mini familia tendrá mi ventaja, no la tendrá! ¡Ty� egincioso y culparrán ya, porque harían igual! ¡El R16, el R15, el R15, la tierra, la cinta, la tierra. ya después de que el asunto yo me fue a bañar sobre el rancho unas cañas cabrones no se va a ganar tengo mis hijos queridos y la principal a resguño tumba montañas si les hablan mal ah me despido de los que me conocen y